Ante las críticas que ha habido por las designaciones del historiador Pedro Salmerón, así como de los exgobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza, respectivamente, en el servicio exterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador los respaldó y manifestó que tiene una buena opinión de ellos. En el caso del historiador propuesto como embajador de Panamá, el mandatario sostuvo que no hay una denuncia alguna en contra de este por presuntos casos de acoso contra mujeres, incluso estudiantes. Sobre los exgobernadores priistas, López Obrador aclaró que al momento no hay tampoco denuncias contra Pavlovich ni Aiza González, quienes fueron amenazados por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, de expulsarlos del partido se aceptan los cargos para los que fueron designados.